Quiero me tu, papi, quiero me tu Y temo un momento, en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo, dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na, te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quiero me tu, porque quiero me tu Cuando mi amor, dime quiero ser tu Y lo que entiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, porque quiero me tu Cuando mi amor, dime quiero ser tu Y lo que entiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso El tiempo, el viento, quien me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte, dame, 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 dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na, te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quiero me tu, porque quiero me tu Cuando mi amor, dime quiero ser tu Y lo que entiendo en tus brazos Y lo que entiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, porque quiero me tu Cuando mi amor, dime quiero ser tu Y lo que entiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y lo que entiendo en tus brazos